Hola, hola. 30 de julio en la República Bolivariana de Venezuela, aquí en la ciudad de Caracas. Mucha gente se pregunta qué es lo que está pasando en este momento en Venezuela y es que el día después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, la oposición, golpista vinculada a María Corina Machado, no reconoció los resultados y de alguna manera han organizado una serie de actos desestabilizadores con una rueda de prensa en la cual además de no reconocer a las elecciones, hoy están invitando a una serie de movilizaciones. Durante el día de ayer hubo ataques a centros vinculados a la policía, al metro de la ciudad de Caracas, a instituciones educativas, ataques a monumentos en la memoria del comandante Chávez, de pueblos originarios. Se han detenido muchas personas que habían sido exprofesas, traídas desde Colombia para Venezuela para generar este tipo de actos terroristas contra la población civil, por lo cual el país está de alguna manera en alerta. En mi participación como observador internacional, en este momento debería estar ya en el aeropuerto de Maiketía regresando a mi país, pero las autoridades locales no han podido garantizar la salida debido al corte de rutas. Por eso seguramente durante el día de hoy, por lo menos vamos a estar permaneciendo. Aquí en Caracas, la mayoría de los colegas observadores internacionales están intentando salir en taxis en este momento, sin estar del todo seguros si van a poder acceder a sus vuelos. Nos informan en este momento que la propia empresa de aviación Copa, a pesar de tener el avión en Maiketía, aquí en el aeropuerto, no está permitiendo subir a los pasajeros, por lo menos a los pasajeros vinculados al trabajo de observación internacional que se hicieron durante las elecciones. Por eso en las próximas horas, en que también después de el anuncio en cadena que dio ayer el presidente Maduro, donde mostró una serie de videos y que te recomiendo si no viste el video en vivo que hicimos anoche de YouTube, aquí en Data Urgente, te recomiendo que lo veas donde lo tenemos completo. Bueno, se está invitando también a un respaldo en el Palacio de Miraflores a la victoria electoral que consiguió el presidente Maduro con el 54% y evidentemente, bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance por estar en Miraflores esta tarde y poder compartir con ustedes también lo que va a ser el respaldo al gobierno de Nicolás Maduro con las fuerzas populares que estarán ahí presentes en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Gracias.